Bienvenidos a todos, me voy a traer al canal una baraja para Commander, para Historic Troll, su comandante es Bilbo Bolson, aquí en Magic se llama Bilbo Ladrón Jubilado, que tiene una habilidad bastante guapa, el personaje es mi personaje favorito, no sé si decir del Señor de los Anillos, porque en el Señor de los Anillos, al menos en las películas, no, no es el Bilbo, o sea, no es el Bilbo que a mí me gusta más, que a mí me gusta más el Hobbit, que es más un cuento y es más ágil el libro y así, siempre me ha gustado más el Hobbit, y bueno, probamos esta carta en esta baraja que bueno, es como una Ifet de Spells, pero que se intenta rampear, porque la habilidad esta es bastante tocha, la de Bilbo, y de hecho esta es, a lo mejor de todas las que he colgado, de todas las barajas de Historic Troll que he colgado, esta a lo mejor es la mejor, o a lo mejor hasta ahora es la que me ha ido mejor, no sé si, porque tampoco he probado mucho la baraja, pero tengo la sensación de que ha acertado bastante, y para hacérmela bastante, o sea, me la he hecho un poco así, improvisadamente, y creo que ha acertado bastante, porque, bueno, por un lado, buscamos rampearnos con esta carta y jugar hechifos muy potentes, aquí están todos los hechifos, bueno, aquí, la cabeza Magma Opus, incluso Nymifer, podéis poner cualquier carta, si probáis vosotros el deck, porque, digamos, que he empezado a poner Spells, he llegado a ciento y pico, y he empezado a recortar cartas, pero es que me podría hacer, o sea, en Magica Arena, sin complicarme, o sea, sin tener muchas cartas, te podrías hacer una baraja de 200 cartas con el Bilbo, porque hay tantos Spells buenos en los colores azul-rojos, y entonces he intentado priorizar, a ver, por un lado, los más conocidos, como Magma Opus, con su combinación, con... ¿dónde está? el Mecatitan este, que es el típico combo, después Epifanía también, porque mola un montón, algunas cartas de estas tal que mis que te rellenan la mano, y cartas potentes, a ver, lo que intenta hacer el deck un poco, bajar a Bilbo, Bilbo sería buenísimo si tuviera prisa, no tiene prisa, entonces lo vamos a solucionar, bueno. También lo bueno que tiene Bilbo es que cuando entra y cuando sale, se tienta el anillo, la habilidad de tientar el anillo, a nosotros nos interesa que esté en nivel 2, nivel 2 para poder robar y descartarte, porque muchas veces, bueno, ya veréis que un montón de counters, porque al final no quería hacer la baraja aburrida, o sea, rollo de control, pero me he puesto un montón de counters y creo que ha acertado, porque es que, sobre todo el lapsus, está el counterspell aquí, bueno, todas las cartas más tochas que hay, además se pueden recuperar del cementerio y parte a un montón de gente, estos son los counters en este formato, donde a lo mejor el comandante del rival vale 5, entonces ahora su única oportunidad es que si tienen la baraja súper bien montada contra counters, no les puedes contrarrestar nada, o se roban la caverna, que hace su comandante en contrarrestable, bueno, pero incluso así, con esta baraja, es que si tienes a Bilbo en modo 2 y atacas, que es un semi-inbloqueable, hay algunas cartas que te lo paran, es muy rebuscado, o sea, a lo mejor el Goose, el Goose te lo podría bloquear, pero es que el Goose muere a todo nuestro removal rojo, entonces es complicadísimo para ellos bloquearte al Bilbo, o sea, cada turno vas a tener un tesoro y te vas a acelerar y bueno, en cualquier formato de Magic, quien tiene más maná, tiene las de ganar, y más siendo una baraja de control, entonces si empiezas a poner tu segundo tesoro, el otro ya se ve súper estrangulado de maná y seguramente va a perder la partida, entonces es lo que busca un poco el deck. A ver, hay la típica salida que el segundo turno te quedas abierto con uno de tus counters, By the way, tengo todas estas cartas que contrarrestan, esta es perfecta para Commander además, la ráfaga gloriosa, todas las que salieron en la ampliación del Señor de los Anillos, estas que tientan, te ayudan a combar con el Bilbo ya que esté en modo 2 y ya desde el primer turno que lo bajas, eso es buenísimo, entonces vamos a jugar todas estas cartas que tientan el anillo, incluso hay algunas frikis, hay como esto, que el rojirrim implacable, que simplemente no me la he puesto porque es una carta del Señor de los Anillos y ambienta bien con Bilbo. La baraja podría ser mucho más tocha si escogemos ponernos, por ejemplo, el counter ese que vale una full, que creo, es que esa carta me da mucha rabia, es que la baraja sería mejor con esa carta, pero es que contrarrestar el comandante del rival por un maná, que yo creo que tendría que estar prohibida, pero bueno, hay una serie de cartas que no juego para no, digamos, pasarnos mucho, para intentar jugar partidas de Magic, tampoco me pongo efectos de Teamwork, el que vale 5, el que te da un turno extra, bueno, ahora no me sale el nombre, pero ya sabéis a qué me refiero, eso que tienes un turno extra, pues tampoco intento jugar eso porque empiezas a jugar cartas de estas y tienes más turnos, y ya con los counters son casi Teamwork en este formato, entonces ya con los counters ya tenemos bastante, creo yo. Pero sí, juego estas cartas así más frikis, después está Gandalf mismo, el gris, que a ver así hace algo por nosotros, pero no lo he puesto, simplemente porque me lo encontré mientras buscaba las cartas, y después las más tochas, lining, así en rojo, bueno, todo lo que se me ha ocurrido, un montón de chispas para matarle el elfo al rival, o si jugamos contra una baraja de monito, tener un poco de juego, Brainstorm también puede molar, esta carta, huir del cumpleaños, que también tienta el anillo y va súper bien, además va bien con el lore de Bilbo, es perfecta, después la grafía del deck, y es lo que me gusta del deck, que juegas un montón de cartas que no verían juego normalmente, bueno, las botas estas sí que ven un montón de juego en Historic Brawl, me encantan, te protegen el comandante, y si lo tienes protegido casi es partida, pero tenemos también zapatos de cristal, que es una carta que me he crafteado especialmente, que me encanta, con el Bilbo, y después una serie de cartas de estas, incluso una que vale uno rojo, esta, el instigador de set de sangre, que le da prisa a Bilbo, y si el primer turno, el otro está tapeado y ya nos pone el tesoro, Bilbo, pues ya a partir de ahí ya nos rampeamos, y ya no nos sabe tan mal incluso que muera Bilbo, podría ponerme más hechifos de protección, pero yo creo que somos más una baraja de control, que se intenta rampear, si es que eso tiene sentido, sí, sí, es más bien una ife de hechifos potentes, además que tiene un montón de counters, me he empezado a poner counters, y es brutalísimo, después también entidad congelada, pues simplemente porque van bien con tan pocas criaturas, y uno de los problemas de la baraja es que muchas veces no carga mucho Bilbo en matar al rival, aunque si está en modo, si llegas al último modo empieza a bajar la vida al rival bastante más rápido, pero puedes matar con Bilbo, pero bueno, es un poco difícil, sobre todo si está en los primeros modos del anillo, entonces tenemos otras cartas para intentar acabar la faena lo más rápido posible, algunos hechifos que me han salido en la ampliación esta de las Fetchlands, que ha salido, que molan bastante, que pueden hacer un montón de daño al rival, todas estas tierras que son hechifo y pueden ir bien en el late game, para llenarnos la mano y aprovechar sobre todo los tesoros que nos dé Bilbo, también una expansión, una explosión de estas, porque tengo buenos recuerdos de esta carta cuando se jugaba, podrían ser otras cartas que hay más potentes, incluso me podría haber buscado más de la misma ampliación del Señor de los Anillos, pero como digo, es que llega un punto que te sobran las cartas, se puede adaptar mucho la baraja a tus preferencias personales, y más o menos será lo mismo, algún counter más bueno en alguna situación que otro, pero bueno. El Jin también por el mismo motivo que he dicho, porque necesitas finishes, es un poco de punch, y si además de tesoros tienes al Jin, creo que además de counters, pues ya el otro muchas veces te confede y ya está. Estas cartas, la disputa también, porque puede ser muy buena, el anillo por razones obvias, ah sí, hay dos cartas que si las tenéis os podéis incluir y irían súper bien en la baraja, yo porque me monto las barajas de Commander cada semana, después las borro a no ser que me gusten mucho, y la siguiente semana me hago otro deck totalmente diferente. Entonces, porque es que además no me caben en el Magic Arena, solo te permite tener bien barajas, ¿no? Entonces, además como la tengo colgada en internet, siempre me la puedo volver a descargar, que está en la descripción el deck, por la gente que si la quiere probar y esto. Bien, pues esto que está diciendo ya, me he perdido un poco. Ah bueno, pues juego muchos hechifos, ah sí, hay dos cartas, eso, hay dos cartas súper potentes, una es el anillo de Bilbo, que se supone que es el anillo único, pero todavía no se sabe, porque al principio en el primer libro no se sabía, simplemente era un anillo que hacía desaparecer, y es que la habilidad esa mola un montón, porque creo que vale tres, sí, vale tres, es rara, es de la ampliación esta, da X-proof al bicho, que iría súper bien, no sé si da prisa, no me acuerdo, pero le da X-proof, seguro, y se equipa solo por un mana si es mediano, o sea, es perfecto para ponérselo a Bilbo, es un combo que ya que te dan súper hecho, tiene más texto, pero creo que no era muy relevante, y sí, si tenéis esa carta, pues iría súper bien en el deck, y hay otra más, creo que hay un par de cartas raras, que dan X-proof, creo que dardo mismo, o sea, si queréis equipar como si fuera el libro, o sea, rollo súper freaky, ¿no? hacer a Bilbo con la espada, y matar orcos con la espada, se supone, pero es que, ¿qué orco te vas a encontrar? O sea, no sé qué orco te vas a encontrar, o qué goblin te vas a encontrar, pero bueno, si queréis matar goblins, pues podéis matar goblins con Bilbo, y eso que los goblins, o sea, que te puedan bloquear los goblins, o sea, es súper rebuscado, pero bueno, yo creo que el anillo sí que iría bien, o sea, si alguien se quiere grafiar el anillo de Bilbo, que sepa que está ahí, y que es muy bueno en esta baraja en concreto, y con Bilbo también. Después, pues sí, más cartas de estas que hay en Alchemy, que digo en Alchemy, en la ampliación del Señor de los Anillos, de estas que se tientan, y son buenas, son muy buenas, ven poco juego, porque normalmente esta ampliación solo se puede jugar en Historic, y en Timeless, y claro, hay tantas cartas tan potentes, que normalmente no hay espacio para este tipo de cartas, pero sí que están totalmente bien. Y hubiera recuerdos también, que va súper bien en Disolver, que es uno de los motivos por el cual me gusta Commander, para jugar el Disolver, y si contrarrestas el comandante del rival, con este robas cartas, es buenísimo, buenísimo. Me siento como si fuera un Cryptic Command, casi, y el dibujo me encanta, vamos. Místico, es como una win condition alternativa, que te pone aves, el Micromante va súper bien, porque siempre me voy a buscar el Lining, o cualquier cosa, y también va bien, si queréis jugar el Counter S, que vale una full, ¿no? O ese no lo puedes ir a buscar, ahora no lo recuerdo. Bueno, hay una serie de balas de plata, aquí hay Spellpigs, incluso, o sea, una carta súper útil, y en este deck va súper bien. Iluminación, pues simplemente para encontrarnos en las tierras, y robar más cartas, más Gandalf, porque va bien con Bilbo. Todas estas cartas, para robar más y más cartas, así, historia de una ida, y de una vuelta, bueno, aquí sale el, que puedes hacer al Smaug, y bueno, un poco por lore, ni que esta carta no, bueno, puede intentar el anillo, algo bien, algo puedes hacer con ella, pero, simplemente me la pongo para, como fricada, a ver si hacemos todo el lore del señor, los anillos, tenemos a Smaug, a Gandalf, a Bilbo, y bueno, también súper interesante, el sobreheredado este, que te da de mana de cualquier color, y también te tienta, va súper bien, sobre todo, si te hueles que el otro, tiene Remov, para Bilbo, bajas esto, ya tienes a Bilbo, en modo 2, cuando entre en juego, y te lo puedes proteger, con un Negar, por ejemplo, y ya tener los 5 manas, o sea, puedes jugar alrededor de Remov, y puede estar muy bien, además que la gente, cuando tiene Remov en la mano, se pone nervioso, si tú no haces nada, se siente como si ha perdido, el turno, entonces, a veces te juega, un hechizo en su turno, o sea, se cansa de, de jugarlo correctamente, muchas veces la gente, y después también, más cartas de estas, buenísimas, 2x1, Win Conditions Alternativas, esta, va súper bien, porque haces el daño a distancia al rival, más counters, si estas ya las he enseñado, ¿había algo más? No, bueno, tierras, tengo algunas minas de Moria, también por el lore y esto, y algunos, no, ¿dónde está? Rivendell también, que puede ir muy bien, con Bilbo, pero no me he querido poner más, hay más del Señor de los Anillos, que, pero es que al final, como entren en juego giradas, te va a costar la partida, pues tienes que vigilar un poco también, después también tenemos un destacamento, que puede ir muy bien a la hora de darle prisa a Bilbo, si llegas a los 5 monadas, lo bajas, le das prisa, y ya pones un tesoro, eso puede molar un montón, sobre todo si tienes un Spell Pierce en mano, tierras, las cavernas deben estar por aquí en algún sitio, las nuevas Fetchlands, y las cavernas, para hacer a Bilbo en contra restable, y las Fetchlands, me molan un montón con todas estas cartas, que me encantan los dibujos, by the way, a ver si encuentro alguna, esta me la he puesto, solo porque me gusta el dibujo, porque me gusta jugar, cartas que no se juegan normalmente, en este formato, pero por ejemplo esta, el Fjordo Inestable, es Isla y Montaña, es Tierra Nevada, y va muy bien con las Fetchlands, porque te la puedes ir a buscar, y entonces al final de su turno, se la pones tapeada, y en el tuyo está enderefada, y todo va súper bien, además que si te interesa, pues te vas a buscar una isla normal, y contra restas el lechifo del rival, eso es buenísimo, y bueno, a ver si me va el deck también, como me ha ido yendo, a ver, la mano me encanta, no empezamos nosotros, pues es un problema, sí, pero bueno, el comandante del rival, también es interesante, si nos la quedamos, así, si os gusta este contenido, si le dais al like, me haréis un favor, muchas gracias, y si no os habéis suscrito al canal, todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros, ¿cómo lo puedo jugar? ¿puedo bajar a Bilbo un turno antes? aquí podría intentar, a lo mejor lo hago, no sé, sí, se puede jugar de diferentes maneras, voy a hacer como si, fuera a robar una tierra enderezada, el segundo turno, creo que me quedo con el negate abierto, no estoy seguro, sí, se juega encantamientos, sí, porque hay muchos encantamientos, muy engorrosos en Magic, y eso es perfecto, no vamos a jugar un poco más lento, aquí no vamos a atacar nunca, y a ver, a ver cómo va el deck, contra Aura, pensaba que era la otra tierra, si nos baja la caverna, se acababa la partida, estamos súper bien, porque si no teníamos esta carta, nos partía, el rival, aquí, eso también es muy bueno, necesitamos una tierra enderezada, para que nos vaya bien, porque necesitamos atacar con Bilbo, pero después tener dos manás, a ver si hay algún error de algún tipo, el rival también, lo bueno es que estos contras nos están yendo súper bien, nos compran un montón de tiempo, pero si su baraja es muy potente, a lo largo de la partida, pues es un problema, si eso, lo que no sabré de qué descartarme, o sí, sí que lo sé, creo que me voy a descartar, del ladrón cuelo, porque todas sus cartas son dos por uno, y si se las devuelvo a la mano, pues me ganará más ventaja de cartas eso, eso me da igual, pero me pone un club, a lo mejor debería aprovechar el negar, ahora que puedo, simplemente, y no complicarme la vida, no creo que sea la manera de ir, si me gana con eso, y se puede hacer muy grande, no sé, no sé cómo jugarlo, la verdad, sí, no me voy a complicar, voy a utilizar mi maná, simplemente, esto a lo mejor es un error, simplemente recontrar esto, porque creo que eso se puede salir de madre muy rápido, y si empiezo a ponerse más encantamientos, el problema que puedo tener, creo que tengo que empezar a jugar a Bilbo, y pasar del lapsus, esto que hace exactamente, cuando entre en el campo de batalla, regresa la carta de criatura, encantamiento, objetivo, sí, creo que voy a usar, voy a aprovechar este turno, si tiene aquí un, unas swords, me parte un poco, pero ¿qué vamos a hacer? Contra el cielo y la tierra, no se puede hacer nada, tengo que aprovechar, que se ha estancado un poco de maná, y ganar más y más ventaja, eso es muy curioso que haga eso, pero también es bueno para nosotros, no lo sé, aquí querrá matar a Bilbo, seguramente, sí, querrá matar a Bilbo, si robamos tierra, a lo mejor me voy a buscar a Bilbo, aquí se encontrará tierra, supongo, que parece que está estancado de maná, exilia, al menos no tiene permanente, si realizamos la acción, y entramos en modo 2, aquí lo podemos jugar de diferentes maneras, yo voy a jugar lo más arriesgado posible, voy a robar cartas con el anillo, ah, no tenemos el maná, es verdad, se me olvidaba que es el nuevo anillo, hostia, pero sí, espera, si ataco, a lo mejor me encuentro tierra, ¿se está pensando, si jugarme unas esbúos a eso? Puede ser, ¿qué me deshago? de momento me voy a descartar de esta carta, aunque eso puede ser bueno, es que, depende, todo depende, a ver, lo bueno es que, por un lado, si me quieren matar los bichos, si tiene un montón de removal, nos beneficia, creo, eso me da igual, eso es buenísimo, este counter humilla un montón, cuando le tapeas las tierras al rival, si está estancado de maná de más, es demasiado buena esa carta, ahora veremos todo su potencial, ¿el rival tiene opciones? Sí, porque no nos estamos robando bien, no nos estamos robando las tierras, ahí tiene alguna opción, pero, aquí, cuando le hagamos el counter este, le podemos partir bastante, creo que estamos, tenemos bastante ventaja, pero, a ver, y además las cartas que nos está jugando el rival, son un poco budget, ¿no? La voy a contrarrestar solo para, usar mi maná, pero creo que es, una baraja nos ha tocado bastante budget, a ver a que no me equivoque, porque es que a veces juegan cartas, así más económicas, pero luego, aquí podría bajar a Bilbo también, pero creo que lo mejor es tapearle, sí, las tierras, sí, creo que sí, lo voy a hacer de esta forma, así ganamos un turno, pum, 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 eso nos endereza, es esto, esto, te partes, es un team walk, esa carta que no se juega, la descubrí, me crafté las cuatro, y esta carta, algún día, alguien verá el potencial de esta carta, reducir, escombros, pues, eso reduce a escombros, a, ¿qué está haciendo? no sé lo que me está poniendo ahí encima, pero bueno, ¿qué prefiero? Robar cartas, supongo, sí, quiero robar cartas, sí, esto es muy bueno, todo lo que tenemos, ¿cómo lo tenemos que jugar? De momento, espero otro turno, ¿y esto qué hacía exactamente? no, no, porque no tengo los dos manás, no hay nada eficiente que pueda hacer, le voy a pasar el turno, a lo mejor es que tenemos un montón de maná aquí, que nos puede matar nuestro propio anillo, pua, posiblemente, sí, no digo que no, pero deberíamos poder ganar antes, a lo mejor le da miedo y lo exilia, si lo exilia, a lo mejor le dejamos que lo haga, simplemente, sí, 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 así no hay partida, además es más emocionante la partida de esta forma, sin anillo sea más emocionante, y además no nos podremos matar nosotros mismos, que está un poco preocupado por eso, no mucho, pero algo, y aquí nos vamos a buscar la tierra que nos interesa, aquí tenemos counters, además, sí, creo que, pierde todas las habilidades, o sea, no podemos venir con Bilbo y abusar de la habilidad, bueno, esto voy a hacer la última, la carta es engorrosa, podemos simplemente bajarlo por la cara y quedarnos con un counter abierto, eso no puede ser mala jugada de Magic, sí, se lo ponemos al mismo, y aquí tiene un turno al rival, vamos a ocultar que tenemos un counter, un hard counter, y es lo que digo, cualquier ifet, con un montón de counters, en este formato, tiene las de ganar, a ver, hay combinaciones de cartas que nos parten, como en todo, pero más seguro es que se canse aquí, lo más seguro es que se canse de jugar a Magic, porque vea que, tenemos un montón de counters, eso también puede ser muy bueno, bueno, voy a intentar jugar esta carta, puede bloquear mientras, sí, por qué no, vamos a jugarlo un poco freaky, pasando un poco de todo, así tenemos a, a lo mejor tenemos a Small, y a ver, y a ver, brainstorm además, hostia, estoy por quitarme, a esta carta, que no pinta mucho, bueno, aquí lo bueno es que estamos tentados por el anillo bastante, y aquí ya le vamos haciendo los puntos de 3 en 3, eso ya pica más, aunque en este juego, pues eso, tener tantas vidas, pues le da más tiempo también, aquí estamos bien, creo, sí, se va a cansar, no lo sé, si se va a cansar de jugar a Magic, pero nosotros vamos a contrarrestar su comandante, que por algo lo debe jugar, y cada vez le cuesta más, y ahí, ahí creo que se va a cansar él, a lo mejor no, y cada vez tenemos más y más maná, ahora ya nos podríamos devolver a Bilbo, nos vamos a buscar una montaña, si eso era relevante, vamos con la isla, tenemos isla, ah, nos la tenemos que haber quedado en la mano, ahora nos tendremos que descartar una carta buena, mmm, voy a hacer un brainstorm, voy a jugar un poco fancy, eso es perfecto, eh, porque ahora, hostia, esta carta es brutalísima, es lo que quiero hacer, eh, ¿puedo hacerlo todo? a lo mejor sí, a lo mejor puedo hacerlo todo, esta, y esta, la parte superior, así mismo, da igual, eh, sí, yo, voy a intentar hacerlo todo, nos descartamos de esta carta, a ver a que no me equivoque en algo, algo que no haya visto, a ver a si tenemos los manás para quedarnos con el counter abierto también, eh, a ver, si hago esto, sí, pues nada, jugamos nuestras cartas super power, finalizamos, no tenemos máximo, o sea, el resto de la partida no, no tenemos máximo de, de cartas en la mano, eso mola un montón, le contrarrestamos eso, sí, todo el día, pagados más, porfa, please, y ahí se va a cansar y nos va a explotar seguramente, pero molaría ver a Smaug, molaría que nos dejara ver a Smaug, pero no nos va a dejar, pero bueno, a ver, eh, ¿contra quién jugamos? Ah, Luca, es una baraja de combo, esto contrarresta, una carta de criatura objetivo, o sea, contra Luca no va bien, hostia, a lo mejor tengo que hacer un mulligan, sí, porque sea un combo, ¿no? Si juegas a cartas, irá a buscar cartas súper potentes con el Luca, lo bueno es que, podemos matar el token, depende, sí, me la voy a quedar, me la voy a quedar, a ver si tenemos un poco de suerte, sí, nos dice hola, eso es que es un combo brutalísimo, nos está diciendo hola, o sea, ¿cómo lo queremos jugar? ¿Queremos curvar? Es la pregunta también, curioso, mi intuición me dice, sí, que intentemos curvar, esto es malo si nos mata al instigador, pero bueno, nosotros nos vamos a buscar los respiraderos, en nuestra mejor tierra, y bajamos el bicho, después tenemos el counter, ni que no tendrá target, si juega lo que yo pienso, ah, eso es muy bueno para él, sí, esto peta artefactos, ¿no? Es que le podemos partir bastante, le podemos partir de dos turnos, eso mola, a ver, le podemos partir bastante, si encontramos counters, podemos ganar, pero, será complicadillo, hemos de encontrar las buenas cartas, y a lo mejor, si no encuentra tierra, ah, se intenta petar su propia carta, no creo que le interese, ah, sí, sí que le interesa, oh, eso es muy bueno para él, eso es muy bueno, eso ha sido muy bueno para él, sí, tendremos un problemón, eso es enorme, sí, eso es enorme, pero, este turno, nos tenemos que quedar con el counter abierto, creo, lo malo es que, ha ido la cosa, de tal manera, que tiene un montón de bloqueos, para Bilbo, o sea, su garaja, el Magic Arena nos ha puesto, el peor emparejamiento posible, qué fuerte, siempre lo hace, siempre, la máquina esta, que te empareja, es lo peor, te encuentra lo peor posible, a ver si nos gana con tokens, también podría ser, y está jugando alrededor de algo, posiblemente, lo juego lento, no, de momento no, sí, nos va a tangar simplemente con sus tokens, nos va a partir con sus tokens, tengo que jugarlo diferente, por ese motivo, no puede estar eternamente, con esta carta en la mano, creo, tengo que empezar a jugar cartas, creo que esto es lo mejor, tesoro, todos los modos son muy interesantes, le voy a reventarle el artefacto, le voy a hacer un 2x1, pero no es un 2x1 real, pero bueno, eso puede ir bien en el futuro, mi turno, esta carta nos puede meter en la partida en el futuro, no lo sé, el problema, a lo mejor necesitamos a Frodo para bloquear, más que no para atacar, nos da un tesoro, es que si ataco, me bloquea con los dos, y eso es muy malo para nosotros, muy malo, le voy a pasar el turno otra vez, y a ver si hace algún error, de algún tipo, es lo mejor que nos puede pasar, pero tengo curiosidad también, por saber que criaturas tiene, pero lo contrarrestamos todo el día, lo malo es que nos ha visto obligado, a gastar su tesoro, y todavía nos lo puede hacer el siguiente turno, podemos estar muertos el siguiente turno, aquí que queremos ver, que nos ataque con todo, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, va a jugar bien, si lo hace de esta forma, estoy por bloquearle, a su bicho, eso es bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a jugar de esta forma, ya el siguiente turno vamos a morir, porque no tenemos counter, porque nos han emparejado, contra lo peor posible, bueno, si estamos obligados a bajar esto, y que el otro tenga miedo a bajarlo, pero no ha tenido miedo el turno anterior, y no creo que tenga este, no tiene miedo a hacer nada, ¡eh! Sí, sí que ha tenido miedo, pero el juego también le ha revelado, que no, que no se lo podemos matar, o sea, que no tenemos el counter, tenemos buenos bloqueos, aquí nos teníamos que encontrar, no sé qué está haciendo, sí, tendrá una carta de pampeo, puede ser, una chispa de dos, no, aquí, ya que no podemos contrarrestar nada, creo que lo mejor es bajar nuestra carta, simplemente, y a ver, yo creo que nos va a bajar esa carta, que gana más, tanto, más tanto, por cada criatura que tenga, creo yo, sí, aquí nos partirá, lo mejor que puede pasar, es que se vaya a buscar a Traxa, es lo mejor que nos puede pasar, ¿qué está haciendo? no sé lo que es esto, ah, es un combo infinito, no lo he visto, no nos da tiempo, y nos mata justo la criatura, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿qué son estas cartas? espero que no sea de Alchemy, no sé, sí que es de Alchemy, no quiero leerla, no quiero leer esa carta, seguro que es una carta, que no tendría que existir, esto nos duplica los espelos, ¿podemos hacer algo? no creo, no quiero leer esta carta, va, la voy a leer, y vamos a confeder, bueno, entra en el campo de batalla, exila todas las cartas de montaña, de tu biblioteca, cuando hagas esto, hace esa misma cantidad, ¿eh? ¿y por qué no nos ha matado? si ha hecho eso, no entiendo nada, ah, criatura o Planeswalker, cuando muera, y conjura cuatro cartas llamadas Gelser, volcánico, no quiero saberlo, no quiero saberlo, aquí, vamos a confeder, contra Luca, esta baraja no puede hacer nada, y bueno, normalmente no, no dejo conclusiones, en estas partidas de Commander, o sea, hasta aquí hoy, y hasta otro día, no dejo, o sea, ya, 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 Gracias.